Vamos a ponerle el título a esta columna, va a ser motores re-encendidos y apagados. ¿De qué vamos a hablar? De la inflación y del crecimiento económico, poniendo, yo te diría, Hugo, énfasis en dónde estamos, porque uno ve algunos titulares de diarios y algunas declaraciones, que parece que estuviéramos en medio de una catástrofe económica. Claramente no es una buena noticia tener que ir al fondo para comprar tiempo y confianza, y endeudarse para eso. Pero veamos cómo estaba la economía, cuáles eran los motores de la inflación y cuáles eran los motores del crecimiento económico y cuáles van a ser. Empecemos por la inflación. ¿Te acordás? Parece que fuera hace un año y medio, cuando Mario Quintana, uno de los vicejefes de gabinete, dijo que estaban apagados los cuatro principales motores de la inflación, parece que fuera en 2015, que dijo eso, no, fue en abril de este año. Fin de marzo, principio de abril, a lo sumo. ¿Qué dijo Quintana? Bueno, las tarifas ya aumentaron, no vuelven a aumentar, algo relativo porque entre agosto y octubre va a haber otros aumentos. Los salarios están fijados al 15%, no presionan sobre la inflación. Está bajando el déficit fiscal y el dólar aumentó y se va a quedar estabilizado. Era la época que el Banco Central hundió la flotación cambiaria y puso un tipo de cambio prácticamente fijo, sostenido con la venta de reserva del Banco Central, algo que ya se cortó antes de que entre formalmente en vigencia los fondos, el acuerdo y los fondos que aporta el FMI. Entonces, veamos qué pasa con esos cuatro motores. Las tarifas es un motor que no se apagó, se reencendió y está potenciado porque a raíz de la suba del dólar, otro motor que se repotenció, recién decíamos que aumentó 35% en números redondos de lo que va del año y si uno toma en un año está arriba del 60. Venimos con un ajuste de cambiario machazo, por más que haya formas condescendientes de tratarlo, tormenta cambiaria, venta mal, turbulencia, etc. Como consecuencia, el motor de los salarios y que tiene que ver con el consumo, bueno, probablemente sea revisado, ya el propio gobierno aceptó que con la pauta del 15% no corre más, será del 20% más lo que haya que revisar que se va a terminar pagando a fin de año, a principios próximos, con lo cual el consumo se estanca o retrocede. Y después, el déficit fiscal, bueno, si uno toma el déficit primario, el propio gobierno reforzó la baja gradual que estaba prevista, recortando básicamente obras públicas que no están empezadas. Pero, bueno, se va a sentir. Vamos ahora a cuáles eran los motores de la economía, porque, como decíamos, hay varios factores que impulsan la inflación y la depresión viene por menor actividad económica. Las tarifas, yo le pondría tres flechitas para arriba. Al dólar, otras tres, al déficit fiscal, una para abajo, al primario, pero dos para arriba, al financiero, porque dólar más alto significa pagar más intereses. Y, finalmente, a los salarios le pondría, en el mejor de los casos, un signo igual y, si no, una flecha para abajo. Vamos a los motores del crecimiento. Hasta principios de este año, los motores de la economía fueron el campo, hay que agregar la pesca, que uno no lo toma en cuenta, pero la pesca exporta hoy más que la carne, hace varios años. La construcción pública, por el énfasis en la obra pública que le puso el gobierno para reactivar la economía y generar empleos, y pagando lo más puntualmente posible. Algo que ahora está en duda, ¿te acordás? Vos lo sabés muy bien, Hugo, que hay mucha inversión en infraestructura social que no está a la vista, pero cloacas, agua potable, tendidos de redes de gas y de electricidad, pero que, bueno, mueven la economía y han movido. Al igual que la construcción privada, a través de los créditos hipotecarios a 30 años, ajustables por uva, inflación. Ajustables por inflación, en realidad. Con mayor inflación, este es un motor que empieza a leinguecer. La obra pública va a depender más de la participación pública-privada, que es financiación para adelantar el comienzo de la obra, pero que después habrá que asumir como deuda. Los que financian no las regalan, las van a operar y van a cobrar o peajes o un contrato en términos reales, si no me sé, dólares o valores constantes. Y me parece que un motor que se va a encender, por ejemplo, es la inversión en aquellos sectores que tienen este tipo de premio, digamos, la energía, las energías renovables, aun cuando el costo de importar equipos va a ser más alto por el dólar. Y el otro tema que habría que tener en cuenta es el consumo. No, perdón, el turismo. El turismo interno puede dar un salto porque mucha gente, o sea, no quiere decir que el turismo externo desaparece, el que ya tiene comprado un pasaje o tiene los dólares para viajar, va a seguir viajando, pero seguramente se va a atenuar estos viajes de tour de compra, aunque ojo, todavía hay lugares donde los productos cuestan más barato que en la Argentina. Pero el turismo interno tiene una oportunidad en la medida que nos entusiasme y te iguale con los costos del exterior, como suele ocurrir. Y este es el gran, con esto cierro, el gran problema de la economía argentina. Hay mucha gente que se dolarizó en estos meses por precaución, por temor o por convencimiento, y en algún momento esos dólares vuelven en alguna medida al circuito productivo bajo la forma de auto, compra de departamentos, todo, pero depende cuándo se estabiliza. Y para eso no hay que conformarse con el acuerdo con el fondo, que es, como decía antes, comprar tiempo y confianza, sino avanzar en las reformas que hacen que la Argentina solamente pueda ajustar la economía a través del tipo de cambio. Y cada ajuste del tipo de cambio, o cada crisis económica, que acá no llegó a transformarse en una crisis, deja millones de pobres que complica más el panorama económico.